Buenas noches para toda la gente que está con nosotros ahora vamos a visitar un lugar que es muy especial vean ustedes en este pabellón vemos que están los chocolates para ti muchas delicias miren ayer vine y me compré uno que tiene unas pasas me encanta este acá era a ver gracias sí chocolate con uva pasa que genial hola cómo está aquí hay de todo cierto y todo rico delicioso todo delicioso lo mejor de lo mejor yo la verdad soy casero los precios de feria y atendiendo a toda la gente así es así es con mucho gusto estamos aquí esperando a todos los cochabambinos para que degusten los deliciosos chocolates para ti el alimento de los dioses estamos en esta feria con esa temática del alimento de los dioses que es una bebida caliente en base a chocolate y especias y en este en este clima justamente así es vean son muchas las opciones que tienes que hay tablas muy grandes mira esta nico el está buenísima si grande yo quiero una me parece genial bueno ya lo saben y justamente quiero hablarte al respecto de lo que tenemos para mostrarte ahora gracias claudio como decías estamos en chocolates para ti para mostrar estas delicias que traen acá en la feria internacional de cochabamba donde sorprende con su cerveza de chocolate jugo de pulpa de cacao y vamos a hacer que magui nos explique de qué se trata y qué productos tiene chocolates para ti en esta expo feria internacional de cochabamba buenos días buenas noches bienvenidos a opinión muchas gracias por la cobertura opinión estamos aquí con la feria con estas novedades en la feria tenemos la cerveza de chocolate tenemos el alimento de los dioses que es una bebida en base a granos de cacao y especias son las novedades por ejemplo esta cerveza de chocolate cuéntanos un poquito cómo se elabora la cerveza de chocolate es elaborada con grados de granos de cebada malteada granos de núcleo con núcleo y granos de cacao magnífico y también tenemos otra novedad con la pulpa del cacao que tal es extraído de la de lo que recubre la semilla del cacao que es la pulpa y con eso se hace el cóctel de cacao tiene un poco de grado alcohólico porque tiene un trago pero es una bebida deliciosa esto lo toman mucho las comunidades que procesan el grano de cacao porque es una bebida muy energética también tenemos el alimento de los dioses preparado por los mayas es una preparación de los mayas exactamente el alimento de los dioses es una bebida prepara caliente preparada en base a granos de cacao y especias tiene vainilla tiene canela e incluso si se le pone un poco de ají chiquisaqueño resalta el sabor y bueno la gente puede acceder puede comprar en el stand de la fe y como en todas estas nuevas ofertas que tienen esta nueva propuesta que tiene chocolate es para ti así es estamos vendiendo el vaso de cerveza en cinco bolivianos el alimento de los dioses y el coctel de pulpa estamos vendiendo en dos bolivianos con 50 el vasito podemos irnos justo ya están vendiendo y están preparando podemos irnos hacia allá adelante y nos está mostrando acá en la feria internacional de cochabamba en el stand chocolates para ti que por cierto tiene una variedad de chocolates de chocolates tradicionales y ahora si vemos bastante gente que tiene esto el alimento de los dioses el coctel de pulpa de cacao que están preparando acá podemos observar google en la feria internacional de la feria internacionales vamos a tratar de hablar con la gente a ver en lo que está en lo que está comprando por ejemplo el alimento de los dioses 2.50 cuesta el bajito vamos a tratar de conversar con la gente hay bastante concorrencia para comprar la cerveza de chocolate el alimento de los dioses fue el coctel de pulpa de cacao precisamente que están aquí ofreciendo en la feria internacional de cochabamba amigo que es lo que te estás comprando ahora la cerveza de chocolate la cerveza de chocolate te atrae no sé si voy a probar recién va a probar vamos a ir más allá hay otros amigos que están ya probando la cerveza de chocolate creo que es el atractivo hola amiga buenas noches esto es opinión bolivia están probando de la cerveza de chocolate qué tal qué sabe delicioso delicioso y tú muy rica muy rico también está aquí estás jugando te veo con dos vasitos es cóctel de cacao está riquísimo delicioso muy buen sabor de primera vez de hecho primera vez intenso el sabor súper intenso se siente el chocolate se siente en todos lados acá hay bastante gente que está probando el la cerveza de chocolate que es uno de los atractivos de chocolates para ti hay un éxito total parece la cerveza de chocolate así les ha gustado muchísimo la cerveza de chocolate lo mismo el coctel y el alimento de los dioses en realidad son bebidas que las vamos a tener solamente en la feria sobre todo el alimento de los dioses y la el coctel solamente vamos a tener por esta feria y nada más también hay submarinos que se preparan en tres segundos así es como estamos en invierno el submarino es un producto de esta temporada que se prepara en una tacita de leche caliente muchísimas gracias por estar en buena noche de opinión gracias opinión por la cobertura y los invitamos a todos a venir a la feria al estande para ti mañana que es periado dense un tiempito y los esperamos acá muchísimas gracias 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 pueden observar bastante gente acá viene a chocolates para ti para degustar no sólo los chocolates tradicionales sino también la cerveza de chocolate que les decíamos el coctel de pulpa de cacao y el alimento de los dioses es una preparación de los mayas nos decía magui son productos nuevos que han traído acá a la feria internacional de cochabamba chocolates para ti está en el pabellón bolivia casi casi a la en la puerta de salida unos cuantos metros ahí puede encontrar el stand de chocolates para ti qué tal muy buenas noches comentar que nos encontramos ahora en el pabellón internacional donde estamos viendo magníficos productos y obviamente no podíamos hablar de algo que es muy necesario en nuestros hogares estamos hablando de luminar led que nos ofrece diversos productos estamos hablando de focos lámparas led para todo el lugar para domicilios para restaurantes absolutamente para todo estamos con dán el que nos va a comentar sobre lo que nos está viniendo a exponer en esta feria 2022 darle muy buenas noches estamos en vivo comentarnos sobre estos magníficos productos que trae el luminar led buenas noches estamos aquí en el pabellón internacional de la feria estamos ofertando todos nuestros productos ahorita tenemos este paquete que sería tres focos de 7 watts por 20 bolivianos o también podría un poco más fuerte tenemos este de 11 watts que vienen los dos por 20 bolivianos pero en sí todos nuestros productos están de oferta invitamos a todas las personas de cochabamba que pasen a nuestro pabellón y pueda preguntar todos los productos que necesiten para su hogar perfecto tener ahora algo que han traído y está innovando en todo el país estamos hablando de las lámparas led pero aparte de esos tienen un toque es realmente espectacular para cualquier lugar le da algo de único se podría decir y solamente iluminar led te ofrece estos productos exacto además de que tenemos también estamos con producción nacional lo que sería las lámparas las lámparas tenemos la simple que le cuesta 100 bolivianos y la doble que está a 200 bolivianos y los foquitos también que son lo que es de focos decorativos tipo led vintage este le cuesta el pequeño entre en 20 bolivianos y el grande en 30 bolivianos perfecto increíble y bueno también estamos con los precios de promoción para esta feria que ya no se demostraste los focos que se están ofertando y la verdad que está saliendo bastante en lo que es esta feria 2022 aparte qué focos más tenemos para las personas que nos gusta más iluminación para los que tienen un salón de belleza quieren iluminar más el ambiente claro tenemos toda la variedad lo que sería desde bulbos tenemos también lo que son los dicróicos los tipo vela tenemos los focos los de para los que quieren igual bastante iluminación tenemos de 30 watts de 40 watts también tenemos en luz blanca y luz amarilla no realmente es increíble los productos que nos trae luminar led ahora para culminar qué precios tenemos y obviamente qué promociones nos van a nos están ofreciendo para que las personas también puedan venir y no puedan perderse estas promociones magníficas que nos están ofreciendo eso sí le quiero decir de que todos los foquitos están de promoción así que puede ahorita están expuestos toda la variedad de productos que tenemos así que les invitamos a todas las personas a que pasen y nos pregunten qué poquito necesita porque todos están de promoción es un precio más rebajado de lo que se vende normalmente perfecto daniel muchísimas gracias ahí estamos observando en imágenes realmente increíbles los productos que nos viene a ofrecer luminar led para esas personas que quieren iluminar algún ambiente obviamente también desean iluminar y decorar tenemos lo que son los focos vintage que nos vienen a ofrecer que son también de producción totalmente nacional amigos increíble precios de locura solamente por la feria 2022 así que los esperamos acá en el pabellón internacional luminar led con increíbles ofertas para todos ustedes así que ya saben amigos venga no se pierdan de estas magníficas ofertas informando siempre para univalle televisión opinión y radio san rafael continuamos acá en la feria 2022 y amigos seguimos acá en el pabellón internacional ahora vamos a mostrarles algo que está innovando en nuestro país la primera fábrica de pañales en nuestro departamento y a nivel nacional ahí estamos observando en imágenes tenemos a pañales cariñositos que es una de las primeras fábricas que se abre acá a nivel nacional y obviamente la fábrica se encuentra acá en nuestro departamento estamos acá con el gerente comercial que nos va a comentar un poco sobre las características que tiene estos pañales muy buenas noches estamos en vivo comentarnos un poco qué características nos viene a ofrecer pañales cariñositos buenas noches buenas noches a toda la audiencia somos la primera fábrica de pañales en todo el país somos la fábrica de pañales cariñositos nuestro producto es un producto de alta absorción completamente de tela el producto cuenta con todas las tallas disponibles desde la talla p mg xg y doble xg estamos con una promoción ferial cualquier mamá que venga va a recibir un producto nuestro para que haga la prueba en su casa para que conozca el producto conozca los beneficios son de alta absorción al mejor precio del mercado realmente es increíble estamos cuatro años con el proyecto ya tres años dentro del mercado cómo ha sido que las personas han recibido este nuevo producto que se viene a lanzar obviamente industria totalmente nacional exactamente apoyar a lo nacional consume lo nuestro emplean los nuestros es el lo que maneja la cámara de industria y por ende nosotros con te impulsamos lo que es la inversión producimos acá en cochabamba acá en bolivia es un producto de primera calidad al mejor precio el mercado la gente lo ha aceptado sumamente bien tenemos una alta aceptación en alta demanda y es por la calidad precio nuestro producto no realmente es increíble tenemos todas las tallas para las personas que quieran adquirir los pañales y aparte por la feria estamos con un precio realmente de promoción increíble accesible al bolsillo de todos los cochabambinos si estamos dando por esta feria un precio de fábrica todas las mamás tienen acceso a cualquier talla de pañal de todo el paquete a 40 bolivianos para que la gente haga la prueba conozca el producto y vea la calidad precio que manejamos realmente es increíble así que amigos nos esperamos tal vez si pudiéramos mostrar un poco más en y por vamos a pedir por favor a cámara que venga y haga un poco de imágenes con esta estos nuevos productos que se están lanzando a nivel nacional estamos hablando de productos totalmente nacionales industria boliviana la fábrica se encuentra en nuestro departamento amigos apoyemos industria boliviana apoyemos lo nuestro apoyemos esta producción que ya lleva tres años dentro del mercado amigos increíbles promociones acá con pañales cariñositos está solamente a 40 bolivianos accesible al bolsillo de todos los cochabambinos de la misma forma promociones increíbles a las mamás que vengan con sus pequeñitos hasta este lugar ahora y nos vamos a mostrar un poco sobre las características que tiene estos pañales todas las personas interesadas en el producto mamás que están embarazadas o mamás que vengan con sus niños reciben obsequios de parte nuestra con el producto para que hagan la prueba vean es un producto completamente de tela es hipoalergénico tiene todos los mejores atributos del mercado y en un excelente precio no perfecto muchísimas gracias ahí estamos viendo realmente increíble apoyemos la industria boliviana una una empresa una fábrica que se encuentra ya tres años dentro del mercado increíbles productos pañales de primer nivel así que apoyemos industria totalmente boliviana acá en nuestro departamento informando para univalle televisión opinión y radio san rafael gracias a la gente que está con nosotros no se olviden que nos están escuchando a través de radio san rafael la gente que nos está viendo a través de univalle televisión hd y la gente que obviamente nos siguen todas las plataformas digitales por opinión bolivia un saludo especial para todos ustedes présteme mucha atención toyota presenta en la feicobol y te trae algo imperdible ven a nuestro stand y toyotiza te descubren nuestros modelos con entrega inmediata vehículos familiares o de trabajo además conoce el nuevo corolla cross rec gaso racing sport y no te pierdas esta gran oportunidad este 2022 toyotiza te gracias a titos style que se encarga de meaje en personal salones centro norte sur de la ciudad tienen todas las medidas de seguridad y en estos días de feria en titos style productos además servicios especializados así que ya lo saben bueno atentos la gobernación de cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento saludo reactivación económica productiva medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión gobernación de cochabamba unir trabajar a crecer son días de feria hay que aprovecharlos esto está buenísimo la gente está visitando los diferentes pabellones los stands y nosotros también se los estamos mostrando para que lo tengan la comodidad de la mano de la casa en la tele donde quiera listo ya lo saben buena noche porque es tan importante vacunarse contra el kobe 19 pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos por ello si queremos cuidarnos y cuidar a los demás es fundamental vacunarse las vacunas están disponibles son seguras confiables y efectivas y recuerda incluso si ya estamos vacunados debemos mantener todas las medidas de bioseguridad cuidémonos entre todos y derrotemos al virus gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer todo cambio es bueno por eso ven a toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico tu toyota respaldado por toyosa vale más este dos mil veintidós toyotízate y